Pues creo que es la consecuencia, Daniel, de malas decisiones. O sea, tú vas tomando malas decisiones, equivocadas. Mira, eso le corresponde a las autoridades. Yo deseo que la mamá de mi hijo esté bien. Es un deseo de verdad legítimo. Pero también deseo que las cosas se resuelvan a pegar hasta el derecho. Giovanni Medina reacciona a la fuga de Larry Ramos, esposo de Ninel. El exitoso empresario de 31 años apareció en vivo ante las cámaras del programa Ventaneando para dar una entrevista exclusiva sobre la huida intempestiva del colombiano Larry Ramos. Es preciso recordar que el originario de Ciudad de México tiene un hijo con la actual pareja del hoy prófugo de la justicia, razón por la cual sus declaraciones se tornan aún más relevantes. Medina anunció haberse enterado del escándalo escape de Ramos mediante las redes sociales y remarcó que todo el asunto está llegando poco a poco a su fin. En torno al involucramiento de la esposa de Larry comentó que el proceso judicial que lleva con ella puede agravarse. Y no solo eso, sino que también subrayó que el futuro de Conde se verá ennegrecido en todas las áreas de su vida a causa del nombre de Ramos. Las decisiones que pueden venir en adelante para la esposa de Larry Ramos pueden ser complicadas, evidentemente va a afectar tanto en su vida personal como en los juicios. Sin embargo, pese a la complicada situación que experimenta la actriz de series y telenovelas, Medina no dudó en desearle lo mejor, pues a fin de cuentas es la progenitora de su pequeño. Además, comentó que cuando Conde pueda ordenar su vida, él estará dispuesto a volver a permitir la interacción del artista con su hijo. Los deseos son que ella esté de la mejor manera y que en algún momento con su vida ya enderezada pueda integrarse de una manera sana a la vida de nuestro hijo. Posteriormente, Giovanni abrió su corazón y expresó nunca haber querido ver a Ninel involucrada en estos serios problemas. La realidad es que en lo personal hubiera querido que las cosas fueran diferentes. No me hubiera gustado que la mamá de mi hijo o mi pareja estuviera involucrada en estas situaciones. Y como buen padre, Defensor atinó a separar a su primogénito de toda la maraña mediática, asegurando que tanto él como su hijo se han mantenido al margen de la famosa por un buen tiempo, deslindando de toda actividad delictiva. Son cosas absolutamente ajenas a mi hijo, absolutamente ajenas a mí. No tenemos nada que ver. Nosotros estamos hablando de una persona que tenemos dos años sin ver. Ya estás suscrito al canal. Activa la campanita para que te lleguen nuestros nuevos videos. Trabajamos para ti con amor. El equipo de notas exclusivas. See you later. See you later.